Microsoft está consiguiendo con Xbox One un buen equilibrio entre las series clásicas y juegos totalmente nuevos. Sí, tenemos Forza, Halo y Gears of War, pero también Sunset Overdrive o Quantum Break. Record forma parte de estas novedades, aunque no es una superproducción. Se trata más bien de una experiencia con el sabor clásico de los 128 bits, para lo bueno y para lo malo. Es una aventura que combina acción, exploración y plataformas. La protagonista es Joule, que cuenta con un arma, un jetpack y un gancho y va acompañada de distintos robots que la ayudan. El mapa se divide en tres zonas y para acceder a nuevas zonas necesitas unos núcleos que consigues en las misiones y al explorar. Tendrás que volver a zonas donde ya has estado cuando vayas consiguiendo nuevos robots para tu equipo. Empiezas con Mac, el perro, y luego llegan Sid, la araña y Duncan, el simio. Más tarde conseguirás otros dos, pero solo puedes tener activos dos robots a la vez. Mejoras a los robots utilizando unos cristales y distintos materiales y con los planos que hay repartidos por el escenario. Así puedes personalizarlos e incluso tienes ranuras de sobra para tener distintas versiones del mismo robot. La forma de jugar es muy clásica, alterna disparos y plataformas. La munición sigue un código de colores relacionados con el color que tenga el enemigo. Es un sistema en principio sencillo, pero que luego es algo caótico. Puedes lanzar disparos cargados, esquivar y darte un rápido impulso. Cuando un enemigo está debilitado, le lanzas el gancho para extraer su núcleo con una especie de minijuego de tira y afloja. El plataformeo tiene bastante peso, incluso hay desafíos centrados en las plataformas. Además, que está bien resuelto, con un control impecable y hay un indicador que te dice dónde vas a caer. Hasta aquí lo bueno de Ricor, pero también tiene elementos que no funcionan bien. En la versión de consola, lo peor son los tiempos de carga. Cuando mueres, lo mismo reapareces al momento que tienes que esperar dos minutos. Y para cambiar a otra zona del mapa, también te toca esperar un buen rato. O para ir a la nave. O cambiar de robot. Todo esto rompe el ritmo del juego. El mapa es abierto y a veces simplemente estás dando vueltas. Da la sensación de que hubiera sido mejor una aventura lineal o con zonas abiertas solo de vez en cuando. Porque cuando juegas a un nivel tradicional, Ricor mejora muchísimo. Todo es más divertido y está mejor diseñado. La aventura puede completarse en unas 10 horas. Depende de lo que te entretengas explorando. Y si quieres conseguir el 100%, hay que añadir algunas horas más. El aspecto técnico del juego también deja que desear. Podría funcionar bien en Xbox 360, pero sale en Xbox One, a 30 imágenes por segundo con caídas notables. En PC es fácil alcanzar las 60 imágenes por segundo, está bien optimizado, pero aún así los gráficos no son tampoco nada especial. En los escenarios cerrados el juego gana visualmente, pero en general hay muchísimas texturas de poca resolución y los objetos aparecen de repente. Eso sí, se salva la dirección artística, que es bastante acertada. A España llega con voces en inglés y subtítulos en español. Esto no es un gran problema, ya que la cantidad de diálogos no es excesiva. La historia parte de una buena idea, la de un planeta que quieren convertir en un nuevo paraíso para la humanidad. Pero el desarrollo de este concepto está lleno de clichés, y el guión acaba siendo normalito. Ricor es demasiado irregular. Cuando funciona logra ser una buena experiencia, con aires del pasado y sin grandes pretensiones, un juego entretenido con buenos tiroteos, muchas plataformas y algo de exploración. Pero también puede llegar a ser aburrido y hasta confuso en algunos momentos, con un mundo abierto no demasiado bien llevado, y ciertos problemas técnicos como bus y unos tiempos de carga excesivos en Xbox One. Es un juego interesante y con una base excelente para una posible continuación si son capaces de repulir sus mayores defectos. ¡No te preocupes, Seth! ¡Lo conseguimos! ¡No te preocupes, Seth! ¡Lo conseguimos! ¡No te preocupes, Seth! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Mak! ¡El estorono me movió alrededor de un gran borde de santo! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Guau! ¡Quiero una palla de un viejo emergencia sobre el otro lado de esa puerta! ¡El estorono debe haber Se ha bloqueado el Cigna. ¡Vamos, Mac! Vamos a verlo. ¡Alguém muere!